Basta de este encierro, fui a dar vueltas por ahí ¿Quién lo hubiera imaginado? Tres técnicos que daban sus primeros pasos en este torneo apertura, no en sus carreras obviamente Técnico que debuta nunca pierde y técnico que redebuta no cumple con esta premisa El equipo deportivo de ganarle a Municipal 1 a 0 en el Estadio del Trébol Y de paso arruinarle la bienvenida a Eber Hugo Almeida y con buen fútbol En el Estadio del Trébol apareció otra vez Anderson Pereira y el grito de gol de visita Nada de eso de pedir perdón porque antes yo jugaba en Municipal Y acá hay una apuesta, los que se perdieron el programa del jueves Realmente no vamos a marcar que se perdieron algo muy importante en su vida Si no le dijeron nunca a Cortázar, se están perdiendo algo maravilloso Pero recordemos el momento con el señor Solares que esta vez sí fue por petapa Frentas y Quinalá nos animó, raro Acaba de llegar otro DM Uy, para Solares, para, para, para ¿Te acordás Solares? El que me dijo apostale un asado principal gana Te doy un datito Vamos a ver, petapa gana, petapa gana Asado, listo, un juego de música Lucho, Lucho, acá estamos saliendo del Trébol A ver si nos invitan, a ver si nos invitas ahí en el asado que tiene que pagar Ariel Que lo escuché y te había apostado cuatro carnes Bueno, acá estamos acá, que nos invita a nosotros también Que nos invita, no nos deje solo afuera de ese asado, lo conocía malo Mirá que dejamos el alma, dejamos el alma por esos tres puntos y por el asado, vamos arriba Los tres puntos por el asado, me encantó, es maravilloso Un saludo enorme para Judisa y para Sanderson Pereira Tu capa le ha permitido ya, a los tres panelistas que tenemos hoy, a dos de ellos ganar una apuesta Uno se cobró, que Solares, el otro todavía está esperando porque está Rudy Martínez ¿Cuánto vas a pagar la apuesta, Martínez? Yo perdí, ayer la pagué hoy Va pasando las semanas, Henry Barriendo regresa por tercera vez, viene cada 15 Es decir que ya estamos en el mes y medio y vos no traés el vino ¿Cuánto vas a pagarle a Henry Barriendo? Mal estoy, porque no le pagás la apuesta a Barriendo No se rasque de los nervios Le tengo que pagar a Henry, le voy a pagar ¿Cuándo? Voy a regalar el vino en una fecha muy especial Traelo ahora, no se rasque de los nervios El asado, Solares, lo va a disfrutar hoy, pero yo ya lo disfruté anoche ¿Qué lo parió? Ya está el momento de la preparación de este segmento especial delgourmet.com Y ojo, al chef venezolano que está en matutino Voy por tu lugar, eh Me sorprenden trabajando Estoy por empezar el asado para pagar las Solares Obviamente lo óptimo sería invitar Solares todavía no te ganaste el privilegio de venir a probar en vivo y directo el asado Pero te voy a llevar en un pequeño tupper todo ¡Salud! Solares, si te tapas sale campeón a lo mejor te invito a que vengas a comer acá Pero por ahora, no Un poco de achura Y no hay molleja en el asado No es asado Estamos preparando otro corte En este caso es sardo ¿Qué más? Tres pimientas y mostaza No solamente carne, sino también ensalada Unas cebollas caramelizadas para acompañar las achuras Creo que Solares no merece tanto Pero sabés que ganó petapa Que habitualmente no sucede Espectacular, eh Vamos a hacer el pollo Esto es secreto No puedo compartirlo Esta es la clave, eh Hace una bolsita Y a la parrilla, no del lado de la grasa Rompemos el estereotipo Lo ponemos del lado de la carne Para que vaya chorreando la misma grasa Con esto adentro Que se haga a fuego no medio Bien lento Que va a ser una locura, eh ¿Qué más? Otro corte más Solares, ni piense que todo esto va a ser para vos, eh Obviamente, vamos a comer Así que, te va a llegar un poco, nada más Ya vamos en la cuarta copa Hello Ariel Todo listo, todo armado Nosotros empezamos Con chorizo y molleja Solares lo que quede Mañana pago la apuesta Chao, nos vemos Ok, no me arrepiento De haber perdido el tiempo De haber malgastado Dinero y salud Le dije a Solares Que era un vino argentino Tenía el Luigi Bosca Reserva Año 2013 Dock Denominación de origen No, que era un vino chileno Bueno, le traje un Santa Por Ariel No sé cómo se Santa Santa Elena Sante No me acordaba Debo reconocer que sos un buen perdedor Y que como hueve argentino Le sacás raja a todo Hasta las derrotas Solares Espero que mañana me traes a los tuppers Y no, después mi mamá no me da más Estoy feliz Lo mejor que le pueden pasar un croissant